Comienza a rodar. Salieron las participantes en la primera carrera del programa. Viene por la parte interior Alebrestada, Gran Artemisa, pelear en el primer lugar y se coloca en el tercero Madre Chicton. Bien colocada en el cuarto Golden Jubilee, busca pase por la parte interior, pero no lo encuentra. Luego se queda Marac en el último lugar. Las posiciones muy estrechas en las primeras de cambio por dentro Alebrestada con Gran Artemisa y la llega a Madre Chicton que las controla desde el tercero en 23-1. Los primeros 400 metros, en el cuarto corre Golden Jubilee, Mara Últiva, está Alebrestada dominando a Gran Artemisa. Ahora sí, se lanza por fuera, la llega a Madre Chicton en busca de la puntera. Gran Artemisa quedó en el tercero, Madre Chicton por fuera contra Alebrestada cuando se aproximan a la última curva. En el cuarto está corriendo Golden Jubilee, Mara no cuenta, Madre Chicton sigue avanzando contra Alebrestada y Gran Artemisa en el tercero cuando entran ya en la recta final. En el tercero 46, en 800 metros se vino Madre Chicton a galopar la primera carrera del programa sacando uno, dos, tres cuerpos. En el segundo quedó Alebrestada, Gran Artemisa, pero el cuarto Golden Jubilee para el quinto último, Mara le pone punto final. La número 6, Madre Chicton con la monta de Ordaneta. Ganó Madre Chicton número 6, la primera del programa. En el segundo Alebrestada, en el tercero Gran Artemisa. Cuarto llega Golden Jubilee, Mara que en el último lugar.